Bárbara de Regil parece chapulín, ella va saltando de una polémica a otra. Parece ser que la actriz de 34 años de edad está teniendo bastantes contratiempos grabando la serie con Telemundo. Y es que tan solo a inicios de este año Bárbara firmó con esta cadena. Fue ahora que a través de una entrevista una persona del staff contó que trabajar con Bárbara le resulta muy, muy complicado. Pues no solamente la actriz ha mostrado una muy mala actitud con sus compañeros actores, sino que también debido a todos los escándalos en los que se ha visto envuelta últimamente, le han hecho mucho mal, incluso ha mencionado que al parecer Bárbara ha desarrollado pensamientos de que las personas en todas partes lo están buscando para llevársela. Por esta razón ella acudiría a cada grabación con un guardaespaldas. Al inicio de esta entrevista la persona del staff aseguró que Telemundo no tomó una buena decisión al contratarla. A inicios de este año Telemundo se empeñó en tener a Bárbara de Regil entre sus filas. Ellos pensaban que era una actriz muy profesional, respetuosa y por supuesto muy responsable. Incluso esta persona filtró que Bárbara pedía un sueldo altísimo. Pero como Telemundo sí o sí la quería tener, se lo concedieron. Actualmente Bárbara de Regil recibe 800 mil pesos al mes. Ella es la mejor pagada del elenco. Esta persona nos cuenta que al inicio todo marchaba muy bien, pero poco a poco todo se fue a la basura. Bárbara trataba a la producción muy mal. Empezó a ser maleducada y presumida, tanto con el equipo de producción como con sus compañeros actores. Por si esto no fuera suficiente, parece ser que Bárbara falta demasiado a los días de grabación. Hay días en los que únicamente manda a su asistente para decir que ella, pues no va a ir. Estas ausencias por supuesto que detienen el trabajo de todos. Los compañeros de la actriz sienten que ella no respeta su trabajo. Imagínate que el esfuerzo que tú hagas se venga a la basura por una sola persona. Simplemente pues porque no le da la gana ir a trabajar. Se dice que muchos de sus compañeros la han encarado. Que han ido a hablar con la producción para poder buscar la forma de arreglar esto. A tal grado que tuvieron que intervenir el director y el productor. Pero nada cambió. Bárbara continuó con esa mala actitud. Ella se escudó diciendo que está pasando por una muy mala situación que no lo puede creer. Todo esto gracias a los señalamientos y declaraciones que ha recibido en redes sociales. Ella dijo que como ha perdido muchísimos y muchísimos seguidores. Esto le ha hecho mucho mal. Tanto así que por primera vez ella se siente muy, muy triste. Como cereza del pastel, Bárbara dijo que en varias ocasiones le han hecho advertencias. Ella dijo que unas personas le dijeron que le harían mal física e íntimamente. No solamente a ella, sino también a su hija y a su mamá. Incluso le dijeron que era muy probable que le iban a quitar la vida. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.